Bueno, vamos a comenzar y yo voy a estar tratando de utilizar, si no todos, casi todos los productos de NYX. Ya yo me hice mis cejas con el producto nuevo que sacaron ellos de... ¿Cómo se llama esta colección? Los gel, eyebrows gel. Y yo soy... Bueno, yo escogí el tono expreso. Y... Antes de utilizar el... El... Este gel, utilicé el primer de las cejas, que este es un producto nuevo también, de NYX. Luego, para sellarme las cejas, la cual no me he sellado esta todavía... Uff, este pelo. Voy a utilizar... Ok. Voy a utilizar, perdóname. Voy a utilizar el Control Freak Eyebrow Gel, que también es nuevo. Creo yo. Yo nunca lo había visto. Ay. Y eso es lo que utilicé en mis cejas. Si yo encontrase un moño ahora mismo, fue un éxito. Ok. Voy a estar utilizando este espejo pequeño, porque yo no tengo uno al frente de mí para yo ver lo que estoy haciendo. Ok. Voy a utilizar este primer de NYX también, que es nuevo. Dice que es a prueba de agua y bla, bla, bla. So... Vamos a ver. Ok. Las sombras que voy a estar utilizando hoy... Va a ser de la nueva colección de ellos. Y son las... Sweat Eyeshadows. Tiene... Ocho colores y estos son los tonos. Y así se ven. Y lo primero que voy a estar utilizando es este color. Que es como un blush color. No sé, me gusta mucho. Y bueno, lo voy a estar utilizando con una brocha de la cuenca. Y esto yo lo voy a llevar hasta... El primer tercio del ojo. Pero sin aplicar más productos en la brocha. Solo voy a utilizar con lo que ya apliqué. Apliqué. Esta sombra tiene un poquito de brillo. En las tonalidades de oro. Pero... No se nota. Luego de eso, voy a estar utilizando... Un pincel limpio. Para... Difuminar bien eso. Luego de eso, voy a utilizar una brocha angular. Y voy a utilizar este color vainilla. Que está aquí. Que es un color como satinado. Y lo que voy a hacer es que... Este color lo voy a aplicar debajo de mi ceja. Y lo que quede en el pincel. Lo voy a utilizar en el lagrimal. Ya que lo aplique así. Voy a utilizar una brocha normal de sombra. Y la voy a coger de lado. Así. Esta no era. Pero esta. A ver. ¿Se escuchan algo? Es el aire central que se prendió. Ya que esté eso bien así. Es difuminado. Voy a utilizar este color. Que es como un color taupe. A ver si se puede ver. Ahí. Y lo voy a aplicar. En todo el párpado móvil. Sin ser muy preciso. Normal. Lo aplicamos en palpaditos. Para así. Al mismo tiempo que lo estamos depositando en... En el párpado. Pues... Se difumina a la misma vez. Ya cuando esté un poco... Que se esté viendo así. Voy a utilizar este verdecito que... Esta que es como un verde... Grisáceo. No sé. Y voy a utilizar una brocha de difuminar. Esta es una brocha de e.l.f. Y con... Y... Con este color. Lo vamos a aplicar. Ahí en el tercer tercio. Del párpado. Pero... Subiéndolo para arriba un poquito. No sé si se esté logrando apreciar. No sé si se esté logrando. Bien. 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 Bueno. Ahora. Para que esté así Voy a utilizar El Delineador El delineador que voy a estar utilizando hoy es el de L'Oreal El Carbon Black Intense El que viene en este formato Y pues nada, no voy a hacer nada Muy dramático Se me está acabando Esta bebé me tiene Loca ya Así Ahora voy a esperar que ese delineador se seque A lo que se va secando Yo voy a utilizar este Rayblin Beyond Natural Pencil Y este es en el color 04 Brown Les voy a mostrar Es este No sé si todavía lo vendo Pero Ya hace mucho que lo tengo Y es ese Y es como un color bronce Y este me lo voy a estar aplicando en la línea de agua Con una Tengo Hay un dolorcito Sí, todavía estoy embarazada Esta niña no quiere salir Utilizando La paleta de NYX todavía Vamos a utilizar este color bronce O cualquier bronce que ustedes tengan Y vamos a Sellar la línea Del El lagrima Así Yo creo que ya se sacó el delineador Solo voy a hacerles que me voy a rizar mis pestañas Y voy a utilizar la Voluminous Million Lashes De L'Oreal creo que es L'Oreal creo que Y es con esta brocha Y es con esta brocha Y es con esta brocha Así Y me voy a dar una segunda capa Con la Photo Ready 3D De Bravely Así Así Con un pañito Voy a limpiar Acá abajo Así Así Bueno eso es todo Por los ojos Ahora Lo que yo voy a hacer Esta barriga me tiene mal A mi Lo que vamos a hacer Yo Voy a utilizar Este corrector Que es Sumamente Muchísimo Más claro Que mi tono de piel Pero Me da esa iluminación Que quiero Y me la aplico por ahí Como las locas No tiene No tiene una cobertura Como Oh Dios Que cobertura Tiene Eso Pero Pero Voy a hacer El trabajo Yo lo que voy a hacer Es que voy a mojar Mi brochita Con El Setting spray De Elf Se me haga más fácil Difuminarle El corrector Este pelo Te lo digo Que me tiene mal Que me tiene mal Ahora Voy a utilizar dos foundation Y estas foundation son de De NYX Cosmetics Pero son las minerales No sé si se llega a ver Son las minerales Y tengo en el tono 02 y en el tono 09 La 02 es porcelana Y el 9 es caramelo Bueno son Formado como si fuera un avión Y Yo lo que hago es que Y la más oscura Hago lo mismo con la brocha Cojo una así Estas son las brochas De esta master Lo que siempre les digo Oh dios No Gracias. Y sorpresivamente estas Esta foundation yo no la tuve que sellar En esta parte de mi cara Lo estoy enseñando en cámara Y me gustó Este El bronceador que voy a estar utilizando Es el Sony de New York Color Y Siempre Cuando quiero como que difuminar bien No sé si lo que yo estoy viendo es lo que ustedes van a ver Pero si eso se ve así Y entre Luego Voy a utilizar Un Rubor De New York Color Y este es en el color Pink Cheek Glow Ese es mi marido es loco Así Así Y con el Con el iluminador De Essence En el Tono 01 Swag Voy a utilizar la La brocha pequeña De Elle Ahora Algo que no me hice En el En ninguno de los dos ojos Voy a utilizar Voy a utilizar el bronceado El color bronceado Cobre Que utilicé De la palata NYX Y Así Y El color más oscuro Que tenemos en el Palpado móvil Lo voy a aplicar acá Más 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 Así Mirad, le voy a decir lo que tengo en los labios La cual no me gusta porque Hace que se note más Como tengo los labios y los tengo bastante Partidos Pero nada, utilicé este De los nuevos estos que salió New York Color Expert Last Expert Last Lip Gloss No, Lip Color Y este en el 446 Smooch Y de la línea Flower De la que venden solo en Walmart Utilicé el Lip Gloss Este Que es el nude que tienen No tiene Nombre Y nada Solo dice LG1 Lip Gloss Number One Y nada, para las que se vayan a preguntar Que tengo las uñas Tengo El El Teddy Teddy Brown Brown Teddy De Milani Y pues nada Espero que el video haya sido de su agrado Saben que si tienen alguna pregunta O alguna petición No duden en dejármela saber Aquí debajito Y pues nada Dejenme Sus peticiones Y todo eso Si quieren que le haga Como que Un video de compras O algo así Me lo dejan saber No he comprado mucho Pero he comprado Unas pocas cosas Y pues nada Las voy a ver en un próximo video Bye ¡Gracias!